y lo que usted diga yo lo voy a grabar para mañana en la transmisión para que si me pueda apretar algo de violencia lo único que yo voy a prenderme en la mar de jardín la macaracaya lo demás no lo voy a prender mañana voy a escuchar la grabación 20 veces rogerio para 20 me lo aprendo el dialecto mañana en macaracaya la chiva de los netos yo creo que le estoy invitando a los paisanos míos que si les gusta la música y a un hombre que mueve el típico pues por ahí no dice que el hombre ya que es tan muy joven música ya es tigre cuy es el hombre que toca a mí entonces yo mando eso a gente no, esto lo hablamos después para ustedes nada más aprendan que yo lo he corrido gracias coronel por esta invitación en la tarifa y saludos para la gente de la comarca, la gente de Cerro Benado allá hay puro cerro y benado y cerro puerto y todo eso Héctor así que... gracias por... No, no, me dicen llagares, llagares este armando llagares pero si acá también habemos venado y lo hay lomo ¿perfecto? pero hay monte, está el cerro azul ahora sí bueno estos son los prospectos del mañana yo lo que no entendí fue lo que dijo el texto chamba, ratunga, cunga, munga, lunga, tunga y se fue por ahí y bueno te tenéis que enseñarme eso yo tengo unos amigos en bocas que quiero aprender dialecto yo mandé a hacer una décima en dialecto porque me quería joder con eso pero necesito aprenderme ese es el idioma de nosotros o sea, como quieran llamarle dialecto o lo que sea pero panameños somos nosotros bien, gracias, Lili Samarillo gracias, amigo Elías Serguintero